Aquí estamos ya con Rodrigo de Rato, el presidente de Bankia. Bueno, presidente, ¿cómo es que ha decidido venir aquí al final? Hombre, porque es un día histórico y para Bankia, que lleva varios años apoyando el baloncesto español, un verano como este, con nueve medallas incluida esta y además llegando a la final, que la vamos a ganar además. Es una oportunidad y además yo creo que aquí se ve lo que es el esfuerzo, lo que es el trabajar en equipo y lo que es triunfar. Yo creo que es un gran precedente para todos y una gran enseñanza. Bueno, Bankia está dando sus primeros pasos y qué mejor impulso que estar en la camiseta de la selección en una final. Sin duda, sin duda. Llevamos desde el año 2008 apoyando el baloncesto. Vamos a estar por lo menos cuatro años más y estamos muy contentos. Es un deporte que tiene unos ingredientes de trabajo en equipo, como he dicho, y además yo creo que este equipo español es una muestra de gente entregada, de gente que hace esfuerzos por estar aquí, que podría estar en otro sitio y a lo mejor más cómodo. Y la verdad es que para nosotros el poder respaldar esto es una gran satisfacción y un honor. Rodrigo Roto, el momento económico global no está muy allá, pero quizá el deporte nos permite respirar un poquito, ¿no? Bueno, yo creo que el deporte es un buen ejemplo de que España puede ser primera liga, siempre que se lo propone, ¿no? El deporte español, no solo baloncesto, sino en otras muchas actividades, como por ejemplo el motociclismo 125, pues está demostrando que es un deporte mundial, ¿no? Y detrás de eso no hay magia. Hay disciplina, esfuerzo, capacidad y entrega, ¿no? Yo he dicho en otras instancias, en otro momento hace poco que esta crisis tenía que ser para nosotros una gran oportunidad como país y estoy seguro que lo va a ser. Esperemos. Gracias, señor Roto. Disfrute del partido. Muchas gracias. Lo mismo. Hasta pronto.